Procedo a presentar la planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, urbanos y asimilables de la comunidad regional Totoral Provincia de Córdoba. Esta comunidad regional tiene un área de influencia de aproximadamente 250.000 hectáreas y está compuesta por 12 localidades. Estas 12 localidades cuentan con 22.000 habitantes y estas son las cifras de los residuos generados. Lo importante en esto es que solamente va a llevar chatarras, poda y varios en la localidad de Villa Totoral a la planta y en el caso de los RSU y asimilables, los valores posibles van a oscilar entre 121 y 86 toneladas semanales debido a que estamos asumiendo que es muy probable que las localidades hagan una separación y los húmedos no lo traigan, sino que hagan compostaje. En eso está planteado el proyecto. Volvemos a mostrar el esquema de la zona de influencia. Nos vamos a ir acercando a la localidad central o capital departamental que es Villa de Totoral que es esta localidad. Villa de Totoral tiene la característica de tener su basura al cielo abierto ubicado a 500 metros de la localidad y el nuevo terreno donde va a funcionar el polo ambiental está ubicado a 5 kilómetros de la localidad. Son afavorables para los vientos y que de acuerdo a estudios no tienen ningún tipo de problema. Las condiciones de las plantas son las que van a ver en este lugar. La planta se llama polo ambiental porque tiene una reserva ecológica y una ecogranja como parte de la misma. Un espacio verde, una zona para fuera de oro que es una zona de ingreso libre para la gente que lleve residuos en esa condición cuando la planta esté cerrada. Biodegradables que vienen de la planta para ser reacomodados luego en la zona de compostaje. Volumétricos recuperables que es una categoría que se va a recoger separada del domiciliario. Chatarras solo de Villa de Totoral, los recuperados por la planta, los volumétricos no recuperables y el rechazo total que esto va con membrana de 1500 micrometros y un sector de servicios. Les voy a mostrar ahora esta misma situación, la del polo ambiental, pero con la diferencia que lo vamos a ver en un diagrama 3D y la posición en la que lo van a ver es la que están viéndola en este preciso momento. Tal como les había dicho, ahora vamos a hacer un recorrido de la planta en tres dimensiones. Aquí ven la reserva natural, la ecogranja, la zona de rechazos, un espacio verde en torno a la casa del cuidador, en cada uno de los sectores que hemos estado en un momento. Voy a hacer un acercamiento para que podamos ver la situación. Este es el ingreso a la zona libre. Aquí están los fueros de horas, aquí va a haber gente viviendo de forma permanente. Este sector puede servir para backup también en las épocas de mantenimiento de la planta. Aquí empieza el ingreso restrictivo, hay barreras verdes en todos lados, cerrando. Este es el sector de compostaje, un sector de biodegradables, como les decía la planta. Este es el sector de servicios con un galpón y la zona de estacionamiento. Es una planta de 30 por 10 metros, una planta pequeña. Los materiales recuperados, bueno, allí están viendo todos los volumétricos no recuperables. El recorrido es muy, muy simple. Y en cuanto a los rechazos, contamos con dos hectáreas y medias para su disposición, lo que nos da un tiempo aproximado de utilidad de la planta de unos 30 años. Tiempo más que suficiente, considerando crecimientos poblacionales. Y un aumento en la cantidad, en la postura consumista de la población. Esto es todo lo que tenía para contarles.